Con nosotros se encuentra el doctor José Pérez Vidal. Ustedes lo habrán visto en varios recorridos, en medios de comunicación, sobre todo por el lamentable, muy lamentable fallecimiento de su hija por causa del dengue. Pero lo que ocurrió a continuación fue una serie de reclamos de parte del doctor Pérez Vidal al Estado, que ha fallado de forma terrible y sobre todo ha hecho una demanda al Centro Médico Plaza de la Salud por el caso de su hija. También queremos hablar sobre un medio de comunicación en el que estuvo ahí y que le dejaron la palabra en una entrevista. Eso queremos profundizarlo también con él. Pero nada, doctor, bienvenido. Gracias. Cuéntenos entonces el caso de su hija, cómo perdió la vida. Denos, denos, por favor, todo el contexto. Yo lo voy a comenzar a sintetizar bíblicamente. Los dos primeros libros, el primer libro de la Biblia y el segundo libro de la Biblia. Génesis. Mi hija ingresa a la Plaza de la Salud a la una de la tarde, pero ya a las cuatro de la madrugada, ese día estaba interna, estando la niña acostada en su casa. No sé si me deja entender. Sí. Sí. Fabricación. Apocalipsis. La niña estando muerta, enterrada, 16 días después, le estaban escribiendo al expediente como que ella estaba viva. Me dejo entender. La niña a las 16 horas muere asfixiada de estar ingresada. La niña literalmente fue secuestrada. No nos dejaban verla. A nosotros nos trataron como que éramos y es una expresión que yo le oí a un compañero de ustedes que me llamó mucho la atención y me identifico mucho con él. Una bola de carne. Yo le planteé a la doctora que estaba asistiendo a la niña que yo era un médico de 26 años de edad. Y que por lo tanto, si ella entendía que yo podía ayudar a salvaguardar la vida de mi hija, yo estaba en la mejor disposición. Mi hija no iba a morir en mi mano. La doctora lo que me respondió fue que yo era médico de adulto y urológo. De la ortería, se para afuera y me dio la espalda. Yo entro a hablar con mi hija a las 8 de la noche. Ya mi hija había desayunado, había cenado su plátano, mangú, jugo. La niña me dice, papi, yo no quiero estar aquí. Yo quiero que tú me saques y yo no me siento seguro aquí. Yo no quiero morir. Yo le dije, mire José, pero vamos a estar a poco metro de ti. Cuando tú no necesites, vamos a estar contigo. Casualidad de la vida. A la media hora, la niña comienza con unos gritos de tortura, de barbarie. Y fue literalmente callada. Callada. La niña no volvió a gritar más. Fue un grito que se cortó de golpe. Es decir, le pusieron algún, no analgésico, anestésico y la durmieron. Ya en horas de las 6 de la mañana, algo me dice, entra. Y yo me cabullo detrás de una enfermería y entro. Y veo que la niña la están entubando. Y no es la doctora que la está entubando. Es un equipo de anestesia. Que dicho, ¿sabe paso? No llenó el expediente. No fue la doctora. Nos llama preocupación mucho de que el señor director de la Plaza de la Salud, en tono perverso, cínico, el doctor Lepomuseno Mejía, no diga a nosotros que nuestra niña murió porque estaba enferma y debía de morir. Nosotros se la toleramos esa porque a un padre no se le dice, y más a un médico no se trata así. Tú le das una explicación. Tu hija murió por esto, por esto, por lo otro, por lo otro. Pero la Plaza de la Salud levantó un aura de suficacia. Nosotros llamábamos a la encargada de cuidados intensivos más de 5 veces. Y estando muerta la niña decía que estaba viva. Y yo lo que hacía, oye, pero ¿hasta dónde te vayan a llegar? Luego de todo esto, a la mamá, estando a la niña muerta, la ponen a que la mamá le baile y le cante a la niña. Y yo sabiendo que la niña clínicamente está muerta. Cuando yo entro, y digo, no, espérate, esto no es así. A mí que es a mi bebé muchacha. Ciertamente yo hago mi diagnóstico de que mi hija está muerta. Yo hago mi diagnóstico. Con el dolor de mi alma. Y ya ahí paso a ser otro tipo de persona. A sacar fuerza debajo de mí. Y asumir la postura que mandaba el momento. Anteponer dolor, anteponer tristeza y asumir responsabilidad. Lloré a mi hija a los 3 meses. Todavía la estoy llorando. Todos los días la lloro. Pero, para pena mía, sorpresa mía, veo a una Miriam Germán, procuradora de la República, muy adocenada, muy genofleza, donde a mí no me han querido entregar la necrosis 6 meses después. Sin embargo, ya la plaza de la salud la tiene. Y sabe, la verdad es por qué muero la niña. Y yo he asistido a los tribunales. Ellos lo han reenviado 3 veces. Y ya, literalmente, lo que yo estoy esperando, que ellos están acotejando y maquillando para entregarme una necrosis complaciente. ¿Cómo? De igual manera están los expedientes. Complaciente. Toda vez que la plaza de la salud fue un patrimonio creado por el doctor Joaquín Balaguer con un fin filantrópico. Y fue enajenado y entregado a un sector que se ha hecho millonario. Lo privatizaron. Privatizado completamente. Se ha hecho millonario. Y que nadie le puede pedirle una explicación. Y que recibe una subvención de la Cámara de Diputados para que eso esté abierto. Sin embargo, ninguno de nosotros podemos asistir ahí. Si no tenemos un aderezo, tenemos dinero. Porque no nos reciben. Entonces, yo digo, como dice una canción, lo del pueblo es lo que es del pueblo. Yo entiendo que la plaza de la salud debe devolver a lo que es del pueblo. Pero no obstante eso, yo le invito a ustedes a que ustedes hagan una auditoría visual. Auditoría visual es que ustedes se sienten ahora mismo imaginariamente CEDIMAT Plaza de la Salud. Ustedes ven como CEDIMAT, que no tengo por qué defenderla, porque también me opongo a los patronatos, pero se ha expandido. En el 2010, nosotros fuimos a un congreso en San Francisco, California, del agua, de la asociación de jurorólogos norteamericanos. Y se hablaban de la robótica, del Da Vinci. Nosotros decíamos, Dios mío, ¿y cuándo va a llegar eso a la República Dominicana? Llegó a un hospital en Santiago y después llegó a CEDIMAT. Ahora hemos de CEDIMAT contar con los mejores equipos de punta, independientemente sea o no sea de tu agrado. Y la Plaza de la Salud, no se ha expandido, no ha crecido, no ha edificado. Se mantiene esclavizando al sector salud, donde antes le pagaba de 100 pesos, ellos cogían 70 y le daban 30 al médico. Ahora es 40, 100. Ojo, colegio médico. Pero yo veo la actitud genoflesa, adocenada de Miriam Germán, una señora que viene de la izquierda revolucionaria, que dicho sea de paso, su señor esposo cayó en los pies míos el 23 de octubre, el 23 de abril del 1984 en la zona norte, yo con apenas 14 años, combatiendo el gobierno que ella defiende hoy. Y sin embargo la veo con la actitud de lo mal que ella está terminando. Bueno, una consulta, doctor, a propósito del relato que usted nos cuenta de lo que vivió en la Plaza de la Salud con su hija. Antes que nada, no hemos mencionado el nombre de su hija, no hemos dicho. María José Pérez Serrata. María José Pérez Serrata. La niña, sí, mire. ¿Usted en algún momento documentó lo que usted vivió? ¿Usted grabó la acción de algún enfermero inusual? El tema ese que usted señala de los anestesiólogos que intervinieron a su hija. O sea, ¿usted no atinó o alguien de su familia o tiene alguna documentación que le ayude a corroborar, por lo menos visualmente, porque usted sabe cómo usted enfrenta a un esquema tan poderoso como la Plaza de Salud, que tiene una batería de abogados, que tiene relaciones públicas profundas, que tiene relaciones con todos los gobiernos y políticas, como usted bien dice, tiene la potestad de la colaboración hasta de los medios de comunicación para replegar la versión de ellos. Entonces, ¿usted llegó a documentar alguna evidencia, alguna información, sacarle foto, algo que lo ayude a visualmente demostrarle, lo que usted vivió para que la gente lo vea y lo contraste? Fíjate, yo te voy a responder algo fácil. En medicina es una ciencia. A la ciencia no se amordaza. Quien intenta amordazar la ciencia se la lleva en contra. Si bien es cierto, nosotros en un momento de preocupación que lo que estaban atinando era a buscar derivados de la sangre, el plaqueto por alféresis, plasma, sangre. ¿Quién va a estar pensando en grabar? Entonces, nosotros lo que estábamos pendiente de buscar, porque un donante de plaquetas por alféresis no es cualquiera. Hay que calificarlo. Y gracias a Dios tuvimos manos, amigas, ahora bien. En medicina, lo mejor de esto usted habla la verdad. Porque tarde o temprano, todo lo que usted dice, y muy bien usted lo ha mencionado, el poderío, avasallador que tienen ellos, porque están cubiertos sobre un apellido de alcurnia y sobre un poder religioso, eso cae solo. Y yo solamente digo, dígame la verdad y dígame la frente a un juez. ¿La autosia, doctor? La autosia salió, nosotros se la pedimos a Jenny Berenice Reynosa a través de Sendoato de Aguasiles en tres ocasiones. Ella la cedió en el tiempo indicado. Salió el 27 de noviembre, el 27 de noviembre la retiran y hasta la fecha nosotros no hemos sabido. Estamos ya en la vía legal donde la hemos pedido. ¿Tampoco? A través de un juez y la Procuraduría, Miriam Germán, la cual ha mantenido una postura completamente adocenada, genoflesa, desconocedora de quién era en su tiempo, se ha negado a dándola. O sea, a usted no le ha dado, usted tuvo problemas para tener el cuerpo de su leña, ¿verdad? Sí, señor. Mucho tiempo. No le dan acceso a la autopsia y también se niegan a entregarle la necropsia. Sí, señor. O sea, yo para mí, o sea, yo estoy infiriendo cosas aquí. Lo que evidencia aquí es un ocultamiento. Pienso yo, en primera instancia, lo primero que sea, ¿verdad? No quieren que usted vea o sepa o confirme más bien, porque usted sabe lo que vivió, lo que pasó. La pregunta mía es aquí, y se la haga usted porque usted que está aquí, pero algo que debe responder son las autoridades. Sí, sí, no es si es verdad o es mentira en la Plaza de la Salud, porque eso es muy subjetivo. Vámonos a lo pragmático. Si las autoridades actuales, que no tienen nada que ver con lo que pasó en la Plaza de la Salud, no están en contubernio ocultando lo que pasó ahí y no quieren proteger en primera instancia a la Plaza de la Salud, sino que se sepa la verdad, ¿por qué no diligencian todo lo contrario? Que se sepa con diligencia el resultado de la autopsia y de la necropsia. Eso tiene que explicar la magistrada, y ahí yo le digo a usted la razón. O sea, yo no estoy partiendo, y me disculpe porque quiero ser frontal con esto, no estoy partiendo de que yo le voy a creer 100% lo que usted me está diciendo. Vamos a ponerlo en el punto medio. Está dando su versión. Y la Plaza de la Salud puede dar su versión. Ahora, que las autoridades permitan de que no se sepa la autopsia y la necropsia, eso inclina la balanza automáticamente. Que hay una intención de ocultar la verdad o de manipularla. Y lo estoy diciendo yo responsablemente. Porque si usted no tiene nada que ocultar, usted lo que diligentemente no nos perece, el señor está diciendo que nosotros hicimos algo malo, mira aquí los resultados. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted no lo hace y lo oculta, las autoridades, en vez de ayudarlo a ocultar, lo que tienen que más rápido quitarse de la mano y presentarlo, para esclarecer el asunto, pienso yo. Yo esta vez soy un poquito más contundente. Yo no estoy acusando a nadie. Pero mis ideas son mis ideas. Y a las ideas nadie debe de meter la presa. Claro. Yo entiendo que con María José yo estoy pensando que por toda esta conjetura que han hecho, con mi hija yo me pregunto si hubo algún tráfico de órganos, si mi hija era fenotípicamente compatible con algún paciente, ya que es un lugar que contiene todos los equipos para hacer tramplantes. ¿Por qué mi hija murió en 16 horas? Que me expliquen. ¿Por qué? Señores, ¿por qué nunca se me dijo a mí en esas 16 horas, tu hija está en un estado crítico, tu hija va decayendo, tú la presión de tu hija va bajando, tu hija va desaturando, tu hija? Y la doctora olímpicamente, oscultamente, la entuba, ya porque estaba oficiada a mi hija. Entonces, por toda parte da pecaminoso. ¿Y por qué Miriam Germán Brito, magistrada, está terminando mal? Usted para nosotros era un símbolo de progreso. Para nosotros lo que tenemos es el corazón a la izquierda y la sangre roja. Usted era un símbolo. Y para mí usted se ha caído de un altar. Bien, doctor, vamos a... Hace cinco o seis meses usted fue invitado a un programa, el programa de María C. Lálvarez, a debatir el tema sobre el dengue y fue invitado conjuntamente con algunas autoridades de parte del Estado y también del Colegio Médico. Iban a ser... En esa época, era la época donde había una crisis aquí con el dengue, ¿no? El programa era grabado, tengo entendido. No, vivo. Viva en vivo, el programa iba en vivo. ¿Y qué pasó? Yo sé, María Cela hizo... hizo una... dio su versión de los hechos, ¿no? Dijo que... que usted estaba en un Estado no acto para... para el debate y... y esa fue la causa de que se decidió... que estaba un poco agresivo. El mismo acto que mantengo ahora mismo, lo he mantenido todo el tiempo, aún con mi dolor y mi pesar, porque yo con violencia no voy a resolver nada. Ya los tiempos de nosotros querer, como decía la canción de Silvio Rodríguez, de Testamento, morir en una montaña con un fusil y un tiro, ya eso pasó. Y nosotros nos hemos mantenido ecuánimamente porque estamos frente a un proceso médico legal y dicho sea de paso en términos desafiantes. Lo que sucede... Cuéntenos cronológicamente de los hechos. Lo que pasó con la señora María Cela Álvarez que ya tiene un esquema mandado ya de provocación al cual nosotros no accedimos. María Cela Álvarez quería incluso que nosotros la agrediéramos, la irrespetáramos, tenía cámara, eso no se había dicho, le estoy diciendo, encima de nosotros para que nosotros provocáramos una agresión producto de la provocación de ella. ¿En qué lo provocó? María Cela primero nos llama estando nosotros en Estados Unidos porque hubo unos amigos norteamericanos que nos llamaron a plantearnos que qué pasó con nuestra hija, que le explicáramos. Y nosotros tuvimos que salir del país un día, menos de 24 horas. Y los amigos norteamericanos nos plantearon de lo que debíamos hacer. Ella insistentemente, su productora, nos llamó en tres ocasiones. Y nosotros lo único que pedíamos sabiendo de que ella es para gobierno, que nos dejara hablar lo que han hecho ustedes. Un ejercicio democrático. Pero ya tenía la orden dada de arriba, de virtual, toda vez que en esa semana el gobierno se puso entre la pared y la pared porque el gobierno no dio resultado a lo que está pasando incluso ahora mismo. Aquí está lloviendo ahora mismo. Aquí hay letopirosis, aquí hay dengue, y el gobierno no hace nada. Las camas ya están todas llenas. El gobierno no hace nada. Pero si yo digo eso, se ofenden. Entonces, el objetivo de María Cela era tratar de tumbar mi discurso. Lamentablemente, ella es hundido en el cielo. Es decir, el objetivo era reunir usted con el sector de salud que representa el Estado para tratar de en vivo ahí tumbar su discurso. Eso es lo que usted me está diciendo. Ella lo quería tumbar antes de porque... Pero es que ella es que lo invitó. O sea, lo más sencillo era, bueno, invitarlo. O ignorarlo, ¿no? Lo que pasó fue que ahí se preparó un escenario de provocación. Tanto el ministro que fue, que es una persona que para mí es un profesional de baja monta académica, de mala preparación académica. Pero el ministro, viceministro, hundió. Lamentablemente, así es que estamos dirigidos y así es que los pueblos han decidido que debemos ser dirigidos. No toleró en escenario el discurso de nosotros porque nuestro discurso era frontal porque estaban muriendo muchos niños y el gobierno no le importó. Y de hecho, doctor, negaron en principio que había una epidemia de dengue y tuvieron que reconocerlo cuando se presentaron numerosos casos de fallecimientos de ciudadanos tanto dominicanos como haitianos en la zona fronteriza. O sea, cuando ahí estalla la situación es que tiene que reconocer, después que lo niegan, después de mentir olímpicamente, es que reconocen que hay una epidemia de dengue. Sí, pero estamos quedando en el episodio de María Celaá. Vamos, ustedes se reunieron antes, socializaron antes de salir al aire, ¿no? ¿Qué pasó ahí? En el camerino hubo un intercambio de... Nos juntamos los dos médicos del colegio médico, yo, el viceministro con una directora y ahí hubo intercambio de ideas. Cuando ellos se dien cuenta que iban en desventaja con nosotros, decidían pasar a otro camerino y llamar al gobierno para que el gobierno le dijera a María Celaá que no nos dejara entrar. Por lo menos a mí que era el que tenía el discurso más incendiario. Pero no hubo discusiones, no hubo discusiones, insultos, no. no, yo entendí ya la actitud de ella y lo que hice fue protegerme con los dos médicos de escudo y yo replegarme hacia la puerta y salir porque ellos sabían que era una provocación y tú provocar a una comunicadora de esa magnitud siendo mujer en un programa y ella grabándote a ti y al que la llevaba de perder es uno y eso yo lo entendía y lo entiendo y con esa señora yo nunca tuve temas. Mira, incluso ahorita le pasé un mensaje que la vi que estaba en Instagram para que ella me reciba porque yo necesito que todas las voces en este país se pongan a una porque hoy fue María José pero cualquiera de ustedes yo o cualquier familiar de ustedes puede ser María José. No, pero usted cree que María José lo va a recibir a usted. ¿Usted piensa eso? Yo soy democrático yo voy al escenario donde haya que ir a mí de principio familiar cristiano de principio político de izquierda yo no les reújo el debate y si usted me da un espacio para yo expresarme libremente yo me expreso y digo mi verdad y mi verdad la digo como bien usted planteaba sin corta pisa y yo le digo a ellos fue un asesinato lo de María José yo José Esquivir Pérez Vidal mayor de edad le digo a la Plaza de la Salud que ustedes son asesinos que asesinaron a María José ahora demandenme yo espero el acto de algo así no le han entregado la autopsis la necrosis lo que están es sepultando esto evidentemente con relaciones públicas el gran predicamento aquí yo le hago la pregunta a usted doctor usted no ha hecho los gestiones quizá para escalar esto un poquito más alto a nivel del gobierno fíjate lo que sucede todo esto lleva un escalafón esto no se va a discutir aquí esto se va a discutir en un organismo internacional pero antes debemos de agotar todos los procesos aquí todos los procesos para que llegue a un organismo internacional tú debes de agotarlo sea ganador o perdón usted entiende que esto no se va a llegar a la verdad usando las vías todas las vías que se deben en República Dominicana y va a escalar internacionalmente o sea usted dice que ese es el final usted entiende que ese es el final lo que sucede mi hermano es vuelvo y repito la palabra estamos frente a un sistema judicial completamente adocenado y ojalá quisiera que el caso de María José sea un préstamo del ejecutivo al Congreso el cual esos préstamos son para hipotecar la soberanía nacional hacer la deuda eterna más impagable y que el ejecutivo dijera el caso de ese médico resuélvanlo como se resuelve para coger un préstamo porque solamente lo que vamos a discutir son 16 horas no son 3 días 16 horas de cuando ingresó hasta que murió fue en 16 horas que pasan ese es el caso y eso es lo que yo le huyen sentarse a discutir conmigo ¿qué pasó en esas 16 horas? en esas 16 horas yo si te puedo decir pero frente a un juez lo que pasó en esas 16 horas usted tiene una arqueología usted tiene toda una ruta de lo que pasó ahí profesor y ellos podrían ellos no tienen forma de rebatirle si usted me está diciendo eso profesor en medicina o caso clínico ese caso se discute en medicina en dos horas un caso clínico de importancia y en tres horas hay conclusión y la verdad en medicina por más que usted la oculte sale a flote no sé en otra cosa pero en medicina mejor sea honesto yo he tenido percáncer porque yo soy médico y los percáncer no pasan a nosotros los médicos pero lo primero que yo he hecho es que si yo voy a evolucionar al paciente yo lo evoluciono con papel carbón dejo una hoja en el record numerada y le doy otra al paciente hasta la facturación de lo que se le sumitraba a la niña ellos no la quisieron dar y cuando nosotros fuimos a pagar querían rebatarnos a la de nosotros para ello hacer otra hasta eso entonces frente a un sistema donde por política está que para usted entrar a ejercer tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad usted sabe lo que es eso eso es delincuencial eso se presta a eutanasia eso se presta a sicariato eso se presta a venta de órganos eso se presta a todo a mi donde me digan que para yo ejercer la medicina tengo que firmar yo le digo no gracias yo me voy mire por más hambre que yo tenga preferirme para mi casa comer plátano verde con aceite pero no la medicina no se puede amordazar y eso es ilegal y el gobierno debe de actuar ahí los médicos no pueden estar firmando actos de confidencialidad para poder acceder a un trabajo o es que ellos son dioses y es que le tenemos tanto terror y tanto médico a una clase élite por su nombre y apellido y a un sector de un religioso yo entiendo no se si ustedes me entienden lo que yo digo claro perfectamente doctor hubo hubo un atentado contra usted frente a mi no ha habido un atentado frente a mi ha habido muchos atentados a mi me han atentado dos veces y me han tirado y me han amenazado cuéntenos el primer atentado estaba yo sentado en hace que tiempo hace como aproximadamente dos cuatro meses o sea estamos dentro del caso del caso ya en los primeros días de lo primero fue que tuvimos que cambiar de vehículo nos persiguieron se pusieron puerta con puerta con nosotros en un sonata blanco sin placa cuando nos dimos cuenta lo que había escabullimos ya para el segundo la segunda vez frente a casa prendí una luz no era un infrarroje una luz blanca se fue la luz y rompían el cristal la policía se le tapó diciendo al otro día que no encontrar nada bueno ustedes no buscan nada nosotros si encontramos el proyectil y encontramos también el plomo error de nosotros no lo supimos levantar lo 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 contaminar lo contaminamos eso desapareció si porque el inciso usted fue agarrarlo con la mano para tener la evidencia no lo agarramos debidamente ahora teníamos que tener testigos y teníamos testigos pero no eran los que realmente manda la ley tu entiendes el estado le le proveyó protección usted el estado no me ha prohibido de ninguna protección yo me siento literalmente incluso a nivel de trabajo no sé en qué nivel estoy porque no me dejan entrar no puedo mandar más licencias no sé qué van a hacer conmigo ¿por qué? aunque sigo cobrando ¿por qué no puede yo soy una amenaza para el gobierno ahora mismo porque yo soy una persona contentataria que voy a denunciar todo lo que yo vea y estamos en un proceso usted siempre ha sido así independientemente de lo que ha pasado lamentablemente con su hijo usted siempre ha sido contentatario yo siempre he sido contentatario usted siempre ha sido armas tomar siempre he sido contentatario no es por esta coyuntura no señor siempre he sido contentatario recuerda que le dije mi corazón el ápice está a la izquierda y mi sangre roja doctor usted estuvo en la marcha en la marcha verde yo mi hija María José a sus ocho años ahí está hay fotos con el padre Rogelio participó en marcha verde tocó caldero ahí están los calderos todavía lo cual le haremos de recuerdo mi hija pasó a a programar en su curso a corta edad a ocho años me decía pervidarle ¿qué hacemos? yo decía bueno fórmate los comités de curso y y con tus amiguitos a través de las redes de a pública lo que está pasando todos creímos en que la marcha verde iba a ser una solución lamentablemente no hemos dado cuenta que fue un fiasco hoy los grandes dirigentes de marcha verde son grandes dirigentes de este gobierno funcionarios 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 sí 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 cuando no ocupan directorios eh yo cobrando cobrando siendo botella yo gracias a Dios y le doy la gracia a Dios independientemente tengo mi ideología ¿por qué no negarla de izquierda? creo en Dios no lo debo de negar creo que el gran comunista de toda la generación fue Jesucristo porque predicó con los hechos eh fue un fiasco porque el pueblo depositó en marcha verde una opción diferente sin embargo fue lo mismo del 84 en la poblada del 84 los alineamientos eran eh por qué no decirlo ya derrocar al gobierno y y poner otro gobierno ya de otra forma más progresista sin embargo hubo traición y quien salió ganancia eso fue el doctor Joaquín Balaguer así mismo es señores esta es la quinta pata hemos estado hemos estado con el doctor José Pérez Vidal hablando de lamentable caso fallecimiento de su hija María José Pérez Serrata por eh aparente negligencia de la plaza de la salud eh Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo gracias